Los grandes amigos de primero de marzo Adelante señores Adelante la comitiva grande primereña Marcando presencia hoy en la fiesta grande De la asociación de Quilete Sereco y Tepe En esta hermosa localidad de Yaguarón Hermoso lugar Del Rancho MB señores De presencia a los amigos primereños Ahí está el querido y apreciado amigo, profesor Aldo Aguero Doctor Evers Aracho Grandes amigos, jinetes primereños Vamos Antonio Acosta acompañando a la comitiva primereña Del Rancho S.A. Rollos Eteros Sí señor, próximos 3 Próximos 3 de noviembre Aniversario gigante de la poderosa asociación de jinetes primereños Local propio, Liz Nati, primero de marzo Impresionante los amigos primereños De presencia a los amigos de primero de marzo Cordillera Marcando presencia hoy en la fiesta grande De la asociación de jinetes Sereco y Tepe Celebrando de esta forma el feliz aniversario De la asociación de jinetes Sereco y Tepe Hoy estamos animando gentileza de Nestu San Carlos De Calahuataí Ahí está la presencia de los amigos primereños Profesor Aldo Aguero, la bienvenida profe Grandes amigos primereños Profesor Aldo Aguero Doctor Evers Aracho Acompaño a los amigos cordilleraños Muchas gracias a la comitiva primereña Gracias por esa presencia Los grandes amigos de primero de marzo Adelante Estud Cristian Cara Cristian Cara Giovanni Golaños Adelante los amigos Estud Cristian Cara Con ese número uno, adelante Cristian Cara Vamos Cristian Cara Giovanni Golaños Vamos Cristian Cara Es tu Cristian Cara Señores Cristian Cara Giovanni Golaños Un agradecimiento muy especial Querido gran amigo doctor Pleita A la comitiva grande de Nestu San Carlos Hoy estamos animando gentileza de Nestu San Carlos Aquí en Yaguarón Vamos Cristian Cara Giovanni Golaños A la comitiva grande de Nestu San Carlos De Arau De la tercera y de la partida Colocado Colocado Un partido nacional republicano A un pebe querido hermano La tradición nacional Colocado Un partido nacional republicano A un pebe querido hermano La tradición nacional Muchas gracias Cristian Cara Gracias Cristian Cara Giovanni Golaños Gracias por esa presencia Otra delegación Rubén Darío Álvarez Así es Pablito Muchísimas gracias Adelante Victoriano Núñez Con este acapela Que lo hace de esta manera La internacional banda Show Río Negro Cerro León Paraguari Presente Ahí está el jinete independiente De Cerro León Paraguari Victoriano Núñez Marcando presencia En el séptimo aniversario De la asociación de jinetes y amazonas Cerro León Paraguay Serecoi Tepe Mi pasión de abierto Paraguay Mamón Venme Y se acompanya a los amigos A Victoriano Núñez Se rodea un paraguari presente El rancho me ve Ya será el condente de Taui O Timo y Mamita Cuyá Enseña a ver los copos y caneros A ellos vengan mucho ya Ya he cruzado por mi cabina Y donde la visó la de Izaguá Esa bella es a Nerelecoba Siendo tu país muy roncoyá Toda la rosa, toda el alirio Todas las flores a pera El terreno me va a ir a besa De la fecha que se llama ¡Vamos, Johnny! Gracias a Victoriano Núñez Muchísimas gracias En nombre de la gran familia La Aso, Ché de Coitepe Adelante Ingeniero Rolando Brites Amor y Rosa Desde la ciudad de Yutú Marcando presencia En el noveno departamento Paraguari Adelante Vista libre para Ingeniero Rolando Brites Senta que se iban disiporada Hoy me pañarán el corazón Y llevo un tenerco beba Llevo que esa rosa de amor Tu bello rostro que yo te lavo Y enamorando de usted Sin que yo sepa ni que tú eres Peneñe, eres ZBT Hay luz divina en tu mirada Aunque esa fe con cora y cura Te salpinte, se abeco, agaja En la tebe roja y cuja Te vengo a rango De la princesa Quirón Que ya vengo con ti Por esto rulo De tus cabellos Y acaricia No quiero vivir Ahí está el Ingeniero Rolando Brites Desde la ciudad de Yutip Marcando presencia En el Rancho NB En el séptimo feliz aniversario De la Azo, Cheleco y Tepe Pues Ingeniero Ingeniero Rolando Brites Amor y Rosa Desde la ciudad de Yutip Vamos, sigue Turegazano, semopini, banderete Mingo, su, su, baite Y de repente si me sonríe Se apuntaba, se, estaba, este Pero mi rosa Sin tu locura Y mi corba Y me hace ahí, con la Desde la ciudad de Yutip 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 Todas las flores Todas las estrellas Que ya me ven condena Hasta la virgen del azul Cielo bajada Y está el Tendero Barça Mira, amor, roja Que ya venga Desde la ciudad de Yutip Y ahora no queremos dormir Hoy me lo tengo Desde la ciudad de Yutip Y ahora me lo tengo Todo el tiempo Se yo te invito Gracias ingeniero Muchísimas gracias ingeniero Rolando Brites Adelante Granja Santa Lucía Adelante Lucía Morán Desde la ciudad de Yutip Adelante Granja Santa Lucía Adelante Lucía Morán Ciencias de la ciudad de Yutip Ciencias de la ciudad de Yutip Añé sus taperes, de descabo y coma, cuña de saco Acompañada en esta ocasión de sus amigas, bellas amazonas Ahí se suma Josué también, acompaña a la reina del bloque Ahí está Lucía Morán, la amazona centralina desde la querida comunidad de Itá Vamos Lucía, Granja Santa Lucía, presente Gracias Lucía Gracias Granja Santa Lucía, gracias Josué Muchísimas gracias a la que estuvo acompañando, a Lucía Morán Adelante, Estud San Carlos Que presencia señores, la comitiva de Estud San Carlos Hoy está respaldando también la transmisión de grito popular South Florida Transmission, desde Miami, Florida, Estados Unidos La presencia del gran amigo César Agüero, la eterna reina de Cordinera, Melina Oruega Leano Pintasea, Ari Añé, Mesara Íca, Guandeja, viñe Que jullie a mí, mamá y co jrecime, bandåbis, ayer tengo la lege Yo tengo la cabeza con la lege, yo voy a casarse, ma'é pase en bodiá Impresionante la presencia del Tordillo Patrón Con la eterna reina de Cordillera La Pasola Pelina Oruega Leano Y el nuevo integrante del Estus San Carlos El Seino Capitanes Que monta el querido gran amigo César Agüero Hoy la presencia de los grandes amigos La comitiva grande del Estus San Carlos Un abrazo grande al querido Héctor Fleitas En Miami, Florida, Estados Unidos ¡Vamos! 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 Gracias querida Melina Oruega Leano Gracias César Agüero Gracias a la comitiva grande Rancho Julián de Paraguay, señores Luisito Cañete ¡Vamos! 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 Álvaro El amigo Joel Jiménez también sumándose en pista Los amigos del noveno departamento La gran familia Cañete ¡Vamos, Arnaldo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Tomá! El señor de la comitiva Rancho Julián Acompaña a los amigos A Luisito Cañete ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Luisito Cañete! ¡Esa! Saludos a la amiga Asunción González A la doctora Liza Un saludo muy especial A esa gran comitiva que está ya compartiendo con los amigos Sans a la vida no importa, hay de here Otro Aunque sea en el hotel A la gente A la señora Sonido Un saludo La original Susana La familia Gracias Rancho Julián, gracias Luisito Cayete, muchísimas gracias en nombre de la gran familia de la Asociación de Cointepe, adelante Estucia Azucenita, Luciano y Javier Aquino, adelante Luciano y Javier Aquino, Estucia Azucenita. Gracias LuisBruno, gracias LuisBruno, adelante Estucia Azucenita, Luciano y Javier Aquino, la ciudad de la República del Paraguay,் Ahí está Luciano y Javier Aquino, Estucia Azucenita, Azucenita Cordillera, presente en Rancho MB, acompaña a José Núñez. ¡Gracias, Luciano y Javier! ¡Muchísimas gracias! ¡Tú seas, Cucenita! ¡Gracias! ¡Adelante, adelante, Belio Fariña! ¡Adelante, Edgar Fonseca! ¡Adelante, los amigos del Departamento Central! ¡Ayújua, güey, santa, hallen! ¡Jóvese! ¡Eva, cuimba, evito de Isabel! Próximo 15 de diciembre vamos a estar con el querido y apreciado amigo de Belio Fariña, con Edgar Fonseca, en el Departamento Central. Monumental aniversario de estos grandes amigos jinetes. ¡Bienvenidos los amigos del Departamento Central! Yo, Miguel, Eva, yo lo que me está ya rata, me he hecho a mis pedazos, amante, maestro. ¡Vamos, Roberto Antibio Mesa! Señoras y señores, desde San Ignacio, Misiones, Marcial, Juan Másquez, Estud MD, marcando presencia y estilo. ¡Vamos, comisario Saúl Galeano! En presencia, los amigos del Departamento Central. En presencia, los amigos del Departamento Central. La presencia de los grandes amigos del Estud MD San Ignacio Misiones, el querido y gran amigo Marcial Vázquez, Iván Vázquez, el jinete periodista, Marcial Vázquez. ¡Juntos a su querido hijo Iván Vázquez! 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 ¡Golado! Y todo el equipamiento de Aguaytú y discóncer. ¡Sí, señor! ¡Caro de Ní, Villarrica de Milciales, el 22 de junio! ¡Caro de Ní, Villarrica de Milciales, el 22 de junio! ¡Qué linda presencia! ¡Qué espectacular! Muchas gracias, Bernardo. Héctor Ramiro. ¡Mospecuica! ¡Vamos! 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 Soy de esa tierra donde nací los niños Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestran su valor Muchas gracias Carlos Garcete, gracias Adelante, adelante a la Aso de Jilete San Miguel Al querido Néstor Ruiz Villa Para Luis Velasque A toda la gran comitiva de la Aso de Jilete San Miguel Este tema, este tema Buena para la gran comitiva Esa cuapa anda y gusta el capilla y cobeno Ya me arancó el marco, el coheberiña y yo quebratá Se vale a pensar de mi voz, te ves sencillas palabras Ya no organiza nada y me va a llorar Lóximo 29 de septiembre Acengamos para lo que va a acontecer La Aso de Jilete San Miguel La Aso de Jilete San Miguel Oiga, alegría y pura vida y de sinceridad Muchas gracias Asociación de Jilete San Miguel ¡Vamos! 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 Ahí está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está el presidente Pero ya después no se gusta y se hace complicado con el rey La Aso de Jilete San Miguel La Aso de Jilete San Miguel Así que con este tipa para Jorge Ugarte Para la querida doctora Lizzi Para el querido doctor Vince Ugarte La Aso de Jilete San Miguel Su apoyo para la comisión de Jilete San Miguel La Aso de Jilete San Miguel De primer nivel en la ciudad de Iturbe Ella está en la invitación La comitiva de la Asociación de Quinetes San Jorge de Iturbe ¡Vamos licenciado! ¡A doctora Lizzi! ¡Doctor Nils Ugarte! ¡Arriba Baira! Muchas gracias Aso San Jorge Muchas gracias Adelante, adelante Aso San Francisco Al querido, preciado Antonio Acosta Este tema Diz de Arroyo Siestero Aso San Francisco 4, 4 de agosto Próximo aniversario Pista libre, pista libre Asociación de Jilete San Francisco Ahí está el Jilete Antonio Acosta Cordillera Arroyo Siestero Hoy diciendo Sí a esta tradición paraguaya Séptima nivel del Sergio De la Asociación de Jiletes Sereco y Jefe Comitiva, comitiva Toda, toda esa gran comitiva De Arroyo Siestero Asociación de Jilete San Francisco Con Antonio Acosta 4 de agosto La tradición paraguaya Se prepara a lo grande Con la internacional Dando a su río negro Saludamos al querido, apreciado Jilete Con el Cintur Jiménez Todo el gran comitivo Hoy de aniversario A los que están presentes De Buenos Aires, Argentina Comitiva De la Asociación de Coitete Asociación Francisco Y los aplausos Muchas gracias Asociación de Jiletes San Francisco Para Antonio Acosta Y gran comitiva